Ya está todo chequeado, vuelve el juego, no da la pelota, la tiene Peñarol, raca al fondo, rac para Dawson, qué remate sacó González. Yo creí que Figueiredo le pegaba, nadie esperó ese remate tan seco potente que hizo sacudir el travesaño de Dawson. La pelota la va a tomar ahora Álvarez Juárez, por derecho de juego abierto, ataca ahora, Lozano va Peñarol, metieron para Busquets, pasa al fondo, quiere meter el centro, llega el envío, rebota, corre, otro tiro de fina, otro corre, casi 43 minutos del segundo tiempo, a la carga, al avance Peñarol para ganar el partido en el final, por cargo estamos para todo el país del mundo, carro 850 puntos con punto hoy, el raíz de la Copa del Mundo, llega el centro, el primer palo, todos al primer palo, rebotó, la toma el huevo, otra vez Lozano enganchó, va a meter el centro, toca atrás, vino para Busquets, el centro no tiene envío, no, nuevamente para Lozano, pasa en la pelota para que el centro va hasta el fondo, mete el centro, rebota, otro corre, otro corre, otra vez, le va a pegar Lozano al esfuerzo, sigue ahora por derecha Peñarol con otra pelota parada, buscando el caronero, la apertura del caronero en el final, 43 con 20 más Peñarol, en el área, hay agarrones, en el área hay charlas, por eso va a estos hits con una tarjeta, creo que es para Pereira, señora, se nos para Pereira, no porque está amorechado. Es Ventancur, es Ventancur, es Ventancur el amorechado en Peñarol, hablaba con Pereira, llegará al centro, se va a pegar a la pelota Lozano, así bien metido, para el envío, el cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Peñarol! ¡Peñarol, Peñarol, Peñarol, mantilla el gato! ¡Gol! ¡Gol, Peñarol, señores! El gato, Brian Mancilla, el machico, ganó por el segundo palo, le dije conmigo la pelota aérea, ahora sí bien levantado, porque nos dan a todo el partido, metió las pelotas por bajo al primer palo, en esta fue bien metida el corazón del área, ahí estaba Brian, ahí estaba Mancilla que se pintó el pelo de Baricio, y la mete junto al posto derecho, gol del gato, gana Peñarol por 1-0 frente a Liverpool en el final, 44 minutos, Brian Mancilla lo tome goles. ¡Golazo! ¡Se cololó! Fue el único que la vio toda la jugada, vino por atrás, sin marca, sin referencia, allí por ahí el error de Liverpool en la marca, pero Mancilla con los ojos bien abiertos fue a buscar esa pelota, apareció por atrás y sacó el cabezazo para que no pudiera hacer nada a Britos, y encontró al Peñarol en el final de contrapertura. Al final del partido, el premio, simplemente, de un Peñarol, que cuando se vio 11 contra 10, desordenado y todo fue, buscó, quiso y generó ocasiones. El castigo para Liverpool, que en el 11 contra 11, fue mejor, pero no tuvo capacidad de resolución. Fútbol por Carve Apareció